Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos a hacer la primera de las dos guías que tengo planeadas para principios de temporada con el Negromante y esta es la de subida de nivel, va a ser un vídeo muy cortito en el que voy a explicar que Will me parece la mejor para subir de nivel tanto solo como en grupo, aunque hablaré de algunas opciones para grupo y como se juega un poquito, jugaré parte de una falla, no creo ni que la haga entera porque es innecesario para mostrar el funcionamiento de la Will. Y estamos como veis a nivel 30, es un incondicional pero no se me caiga mientras grabo esto y lo he grabado a nivel 30 porque creo que ya tenemos una Will que no habría ningún problema para llevar hasta el final de la subida de nivel que es esta que tenemos aquí, vale, y como veis está muy muy centrada en el uso de cadáveres, vale, tenemos tanto la exposición de cadáveres como la pica cadavérica y tenemos un generador de cadáveres aquí, más bueno, usaremos los cadáveres para correr también, vale vamos a explicarlo un poquito, el Negromante tiene que llevar siempre un generador, vale, este es uno de los más razonables pega a distancia, genera mucha esencia y aturde, vale, cumple un poco todos los objetivos así que es uno de mis generadores favoritos excepto que te caiga algo especial, no que pueda potenciar uno de los otros, vale, secundarias, todas son relativamente aceptables para la subida de nivel, vale, creo que Nova Mortal específicamente con esta runa es una de las que mejor cumple los objetivos de la Will ya que pega en área, tenemos que estar a merezco, no importa mucho ya que así podemos juntar mejor los cadáveres para la explosión de cadáveres y además al ser una de veneno tendrá sinergia con algunas otras cosas y matar cosas rápido de pequeño a vida viene bien para también tener los cadáveres pronto y las otras opciones, bueno, si queréis jugar con lanza ósea en general la de frío es la mejor y con mago esquelético el mejor para alevear es el arquero esquelético con bastante diferencia después de que enerfearan la contaminación, de acuerdo también puedes llevar la ofrenda de la muerte si queréis, pero creo que no llega a merecer la pena y si vamos al arquero esqueleto querremos llevar también los esqueletos ahora cuando hable de las opciones en las habilidades aquí no llevamos los esqueletos, pero ese 20% de velocidad de ataque constante se aprovecha mucho mejor si llevas mayor cantidad de mascotas bueno, explosión de cadáveres rinde bastante, esta es la mejor runa la verdad, 25 metros de explosión y nos va a ayudar pues cuando mueran 3 o 4 enemigos prácticamente la explosión va a matar todo lo alrededor y esos cadáveres pueden matar todo lo alrededor y es extremadamente buena, incluso contra campeones, los que son azules, que va bastante bien y la pica cadáverica toque debilitante creo que es todavía mejor, hace muchísimo daño en 1750 además de aumentar el crítico que reciben durante 5 segundos si se acumula esto es un destrozado de falla para matar campeones, los amarillos, para rematar cosas de alto a vida que a veces se te quedan solas, y de hecho si tenéis que elegir entre las dos generalmente esta es mucho mejor, ya que hace bastante sinergia con la nova mortal que suele matar ya las cosas de baja vida bastante rápido y en general la explosión de cadáveres, suponiendo que tengamos suficiente bueno, con un solo cadáver, realmente cuando hay 5 enemigos cerca rinde más la explosión de cadáveres que la pica cadáverica si tenemos varios cadáveres todavía más y el problema que tiene esto es que hace mucho overkill así que hay que intentar no me he hablado en 2 días si hablo cuando grabo y hay que intentar que no nos pasemos si hay enemigos con muy poca vida, tirarle una pica cadáverica puede ser un desperdicio bastante grande porque, bueno, no sirve de nada hacerles 1.650% de daño cuando lo puedes haber matado con la explosión de cadáveres y dañar otras cosas el uso entre ambos es bastante importante teniendo en cuenta y el golem hay muchos buenos, pero este viene genial para la build porque deja 8 cadáveres eso permite con un CD solo de 45 segundos matar fácilmente cualquier elite o prácticamente con la pica matar el bot de falla generalmente poco poses de fallas para sobrevivir a las 8 picas tiradas seguidas y generalmente lo queremos tirar debajo de los enemigos tirar una explosión de cadáveres que va a gastar los 5 primeros y te van a quedar todavía 3 que lo que vas a hacer es tirar picas generalmente a lo que hayas sobrevivido y ya está es muy rápido y armadura de hueso es una buena opción defensiva nos va a dar hasta un 30% de reducción de daño además de aturdir a los enemigos 2 segundos por un coste bastante bajo las pasivas que he elegido aquí son las que me gusta para incondicional ahora hablaré un poco de las opciones y hablaré de las que son más para una cosa o para otra soledad, si no llevamos nada más cap golem o no llevamos ninguna mascota es una muy buena pasiva para defensa estas dos cosas juntas nos suelen duplicar la dureza aproximadamente lo que viene muy bien cuando no queremos morir aceleración mortal es buenísimo para levear de las mejores para levear ya que vamos a tener muchísima velocidad de movimiento y nos va a ayudar a ir más rápido por la falla es opcional podéis poneros la otra pasiva que voy a comentar y bueno rigor mortis es muy muy bueno porque aunque parezca que es solo defensivo ralentiza a los enemigos y hace que ataque más lento realmente también hace que no se te escape y eso es muy útil con este tipo de wish ya que tenemos que pegar principalmente a melee y queremos que las cosas estén juntas así que el rigor mortis lo recomiendo da igual que sea sin condicional o no ¿vale? pasivas vamos a hablar un poquito rápido porque no hay demasiadas que creo que sea necesario llevar ¿vale? excepto que quieras llevar una build diferente que ya pueden entrar en juego otras pasivas la otra que podemos tener en cuenta es comandante de los muertos resucitados para tener todavía cada menos tiempo el CD del golem que se nos va a quedar prácticamente cada 30 segundos ¿vale? y es la última que puede ser interesante la segunda vida si es incondicional te la puedes poner llegado al punto pero generalmente no vamos a querer usar ninguna de las otras que hay ¿vale? excepto que nos salga algún objeto legendario que queramos cambiar la build ¿vale? y seguramente si no somos incondicional jamás vamos a llevar soledad llevaremos el comandante siempre ¿vale? y llevaremos estas tres pasivas todo el tiempo y bueno opciones bueno lo primero golem el otro golem que se puede usar es el oseo ¿vale? hace bastante daño lo junta durante dos segundos y puede venir bastante bastante bien generalmente prefiero el de carne porque es mucho más versátil ¿vale? ya que nos permite pegar una explosión bastante grande ¿vale? no hace tanto daño como esto la explosión seguido del golem pero nos sobran todavía cadáveres para rematar generalmente y es muy útil en lo pose te falla también porque no te apicas ¿vale? pero el golem es una gran opción también aquí no valoro ninguna otra runa aquí tampoco aquí tampoco aquí tampoco realmente aquí tampoco la cuestión es que estas dos skills no son imprescindibles ¿vale? podemos llevar varias opciones en su lugar por ejemplo podemos llevar los esqueletos en general ninguna runa es necesaria porque nunca la vamos a usar yo recomiendo la de curar generalmente porque ocasionalmente pues el que existe es una cura pero los esqueletos es solo porque son muchos hacen daño de base y nos bloquean ataques ¿vale? que siempre viene bien ¿de acuerdo? otra opción que podemos llevar que es la transmutación sanguínea ¿vale? especialmente llevaremos potencia si somos incondicionales da igual yo creo que potencia es la mejor de todos modos porque la otra que deja el cadáver va a ser relativamente difícil de utilizar bien y el coste de vida tampoco parece tan interesante reducirlo es mejor que nos dé el 100% de armadura durante dos segundos y de hecho si no somos incondicionales es buena opción no llevar jamás la armadura de hueso y la transmutación sanguínea nos va a dar mucha más movilidad ¿vale? la última habilidad que todavía no la tengo ¿vale? sería llevar la fragilidad con la obra de fragilidad a nivel 39 es una buena opción para llevar si estás en grupo debes llevarla sí o sí si soy valioso negromáter la puedes llevar uno y se puede sacrificar la expresión de cadáver o la armadura de hueso de nuevo para llevar esa habilidad generalmente son los únicos cambios que haría por estas dos habilidades llevar la transmutación o llevar los esqueletos o llevar la obra de fragilidad y como siempre si nos ponemos los esqueletos hay que quitarle la soledad sí o sí independientemente de que estés jugando de una forma u otra porque no te va a dar más que un 20% de armadura que es totalmente ridículo ¿vale? respecto a objetos que te puedan caer leveando hay muchos que vais a aprovechar pocos niveles quiero hablar un poco de los que se pueden aprovechar mucho más porque algunos son muy exagerados ¿vale? por ejemplo tenemos las sombreras que que potencia que parecen muy bestias pero es overkill generalmente y no son necesarias que son estas ¿vale? aumentar más el daño de la pica cadavérica leveando no vale nada así que no tenéis por qué llevarlas mucho tiempo ¿vale? igual pasa con la mayoría de objetos ¿vale? como las botas o por ejemplo este peto tampoco es tan importante bueno este este es muy malo ese no lo vais a llevar ni aunque os caiga es el otro peto este de aquí el que te aumenta el devorar tampoco es tan interesante leveando lo podéis llevar y tal vez centraros más en la nova ¿vale? poniéndoos el devorar en lugar de la pica y la explosión de cadáveres pero tampoco es como para llevarlo todos los niveles ¿vale? y así pasa con la mayoría con la mayoría de objetos los más interesantes para llevar todo el tiempo son los cazos de piel de golen por la dureza extra y el daño extra está muy bien ¿vale? este objeto sí lo podéis llevar todos los niveles hasta que subáis a 70 y especialmente son los anillos hay algunos anillos bastante interesantes este puede caer desde nivel 11 ¿vale? si cae este sí o sí vais a querer ir con el mago esquelético el arquero generalmente porque subiendo nivel los otros no funcionan tan bien ¿vale? y porque os va a rendir muchísimo con el anillo ¿vale? este anillo también lo podéis llevar todos los niveles sin ningún tipo de problema y luego tendríamos la sabiduría de Callan también se puede llevar todos los niveles por la dureza extra que da si llevamos la armadura de hueso por supuesto y la sentencia de Chris Bean igual esta cae ya más tarde creo que cada 50 nivel 50 y tantos pero esta es muy muy buena y si la llevamos queremos asegurarnos de estar ralentizando a los enemigos ¿vale? que tenemos la pasiva sin problemas ¿vale? así que aseguraos de que llevéis la pasiva para que la nueva mortal ralentice a los enemigos ¿de acuerdo? de forma que ya estén ralentizados si reciban el 100% más de daño y va a ser brutal porque aquí ya llevamos un stun más otro stun que va a poder activar el bonus triple ¿vale? así que esos son los objetos más interesantes dos anillos un amuleto y esos pantalones para llevar indefinidamente ¿vale? los otros por supuesto podéis adaptarla a buir y llevarlos pues 5 o 10 niveles ya depende de la potencia que estén dando bueno el cinturón si eres incondicional también es un objeto que puedes llevar todo el tiempo te quitarías la expresión de cadáveres o la armadura de hueso y te pondrías el de crepitú ¿vale? porque es una reducción de daño muy muy bestia y te va a dar una comodidad infinita para jugar ¿vale? si no eres incondicional no te quieres estar preocupando de tener que poner una maldición a todo lo que te cruces así que os lo vais a poner los niveles que toque y probablemente me vais a poner de crepitú no sé que estéis jugando multijugador y queráis que uno lo lleve ¿vale? como he dicho esto vamos a hacer un pequeño ratito de una falla no es que vaya a estar muy concentrado para jugarla perfectamente pero para que veáis un poco el funcionamiento en general bueno por ejemplo este grande le podemos tirar una pica son bichos muy pequeñitos en general queremos llegar matar el primer grupo bueno aquí aquí bueno aquí vamos a tirar ya el golem y como veis haremos una explosión y picas a lo que sobreviva y ya está esa es la estrategia siempre siempre que tengamos un élite y bueno para los goblines simplemente asegurarnos de tener picas y no va a dar mucho problema y cada vez que moran los primeros tres o cuatro enemigos podemos tirar ya la explosión cadavérica sin más problema de acuerdo empieza a rendir bastante con tres cadáveres aproximadamente y bueno hay que acordarse aquí debería eso lo he hecho bastante mal debería haber tirado debería haber tirado odio este mapa por cierto me está desconcentrando muchísimo y recordad que bueno tenéis que tarjetear donde queréis que toquen los cadáveres hay una runa que explotan a tu alrededor otros que lo lanzan desde ti pero en general no los coge a suficiente distancia como para de todas formas poder preocuparte bueno aquí volveremos a hacer la combinación que es que caiga explosión y pica lo que sobreviva y ya está y bueno aquí si en un amarillo lo mejor es focusear rápido el bot principal y bueno luego podemos matar los otros si nos queda suficientes cadáveres ok aquí por desgracia no tenemos para tirar pero como tenemos cadáveres alrededor da igual como veis la vida principal realmente es la pica la explosión de cadáveres he dicho que de este mapa es bastante peor en general y cuesta usarla con tanta facilidad sobre todo si juegas en una dificultad que las cosas duran poco y la pica tiene la ventaja que coge de mucho más rango también así que no tienes porque hasta al final he perdido otro piso he perdido la armadura de hueso lo está explicando bueno creo que no hay mucho más que explicar realmente es muy muy sencilla de jugar siempre cadáveres explosión y picas bueno estos tenían todo mucha vida es muy raro que sobrevivan los pequeños pero eran gordos así que han sobrevivido realmente es una explosión en área de casi 1800 de daño de arma y al final con la tontería ya he recorrido tanta falla que yo creo que la voy a terminar de todos modos y se me ha olvidado comentar a ver si te quedas quieto voy a pusear que podéis llevar la runa de correr también de la armadura de hueso si no sois incondicional pero realmente es mejor llevar no llevar la armadura directamente a llevar la velocidad de movimiento creo es mejor llevar la transfusión sanguínea si no sois incondicional y no queréis llevar la armadura de hueso aquí lo que pasa es que todavía tienen muy poquita vida por lo que pego por lo que no puedo aprovechar igual de bien la explosión de cadáveres oh ahí ha habido un pequeño lagazo ahí si ha salido el plan bastante bien y la verdad que podéis pillar cadáveres para correr más por eso siempre remato con cadáveres aunque parezca que podría haber tirado cualquier otra cosa es para salir corriendo para el siguiente pul a este tipo de enemigos tan separados hubiera sido mejor tirarle una pica a cada uno y se muere automáticamente no había mucho más problema igual que a ese y bueno he escuchado un goblin por algún lado así que quería sacar cadáveres y unas pocas picas se ocuparan de y bueno estamos a punto de llegar al bot de falla hay que intentar tener cadáveres o tener el el golem listo cada vez que vayamos a invocar al bot de falla porque simplemente necesitamos sacar los cadáveres y y nuevamente muere con las simplemente con los ocho primeros cadáveres y nada esto es todo esto es todo lo que quería comentar en el vídeo así que espero que os venga bien y en unos días imagino que subiré el vídeo hablando de cómo orientar el micromante solo subirá a nivel 70 en la temporada 11 un saludo y nos vemos en la siguiente guía en la próxima guía en la próxima guía en la próxima guía en la próxima guía